La Tierra, el Cielo y la Humanidad Están unidos por una sola objetividad De seguir vivos, espacio, tiempo y dimensión Están unidos por una sola razón Es el instinto, el instinto familiar El instinto material, por los valores La Tierra, el Cielo y la Humanidad La Tierra, el Cielo y la Humanidad Espacio, tiempo y dimensión Padre, Hijo, hermanos, tíos Están unidos por una sola razón Es el instinto, el instinto familiar El instinto material, por los valores La Tierra, el Cielo y la Humanidad 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 Gracias por ver el video.